Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy vamos a ver qué producto utilizamos para la limpieza de los dispositivos mojados. Aquí tenemos una placa bastante oxidada, con signos de humedad y quemaduras. Esto pasa cuando la placa base entra en contacto con el agua. En el primer paso le echamos el líquido especial para las placas mojadas. Ponemos el vídeo en rápido para observar la reacción. Después de 10 minutos utilizamos una toallita y un cepillo antiestático para limpiar la zona. No hay que apretar fuerte. La corrosión sale fácil. Este es el resultado final. Más o menos la placa quedó bien. Gran parte del óxido se ha limpiado. Ahora tenemos que acercar el microscopio para observar el destrozo que ha causado la humedad. Este pad se puede reparar fácil. Un poco de estaño en pasta, raspamos con el bisturí y listo. Este condensador parece estar bien y va a funcionar como nuevo. Ahora vamos a ver qué líquido hemos utilizado. Aquí tenemos el mejor producto para los mojados. Se puede utilizar en las lavadoras de ultrasonidos como de forma manual. Yo hago una mezcla de una unidad de tico pur y nueve de agua desmineralizada. Normalmente un 10% de líquido y un 90% de agua sin minerales. Y aquí tengo un bote pequeño para no estar con el bote grande encima de la mesa. En el mercado, dependiendo de cada país, hay muchos productos similares. Con un litro concentrado te puedes hacer 10 litros de producto terminado. Entonces, si te dedicas a la reparación de móviles, tienes líquido para mucho tiempo. Nosotros cada año, año y medio, gastamos una garrafa de 5 litros. Este producto viene en bote de 1 litro y garafa grande de 5 litros. Una garrafa grande te puede costar alrededor de 110 euros, con envío incluido. El producto viene directamente de Alemania. Por Ebay se puede comprar. Este fue el video de hoy. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo. Un saludo.